Bueno, pues aquí van tres canciones muy antiguas, muy románticas y que fueron verdaderamente exitosas y siguen siendo hoy en día, como melodías y como canciones. Las voy a silbar y vamos a ver qué tal se os da adivinar a qué canciones me refiero. Vamos allá con ellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.